Sí, buen día. Efectivamente, como vos decías, ha impactado fuertemente en la comunidad de Paso de los Libres el Partido Epidemiológico de la provincia, que se va a conocer esta mañana, donde se apuntan 14 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad, lo que se suma a otros casos ya confirmados y algunos sospechosos. Quiero decirte que hace unos minutos nada más ya se confirmó que el camionero que la semana pasada, el miércoles o jueves de la semana pasada, había sido la noticia por ser el primer caso del coronavirus de Paso de los Libres, pero que fue retenido en un control en San Francisco, Córdoba, dio negativo al disopado que ya le habían hecho la semana pasada, se conoció el resultado hoy lunes. En Paso de los Libres, como te decía, se confirmaron hoy 14 casos, todos personas que estuvieron relacionados o vinculados en algún momento con un paciente con COVID que fue trasladado también el fin de semana, el viernes, a la ciudad de Corrientes, luego de haber estado varias semanas internado en la clínica Madariaga, una clínica que actualmente está cerrada, puesto que la mayoría de los infectados que tienen el viernes son justamente personal de salud de ese centro sanitario, administrativo, familiar de esta persona de 69 años que también padecía otras enfermedades y vino con coronavirus ya en estado grave a ser internado en Corrientes en el hospital de Campania. Desde nuestro municipio y también en conjunto con el gobierno provincial hemos tomado la decisión de volver a nuestra ciudad a la fase 1. Volvemos a la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio. Antes que nada quiero recalcar, nosotros ya hemos estado en esta etapa cuando se decretó la pandemia aquí en la República Argentina no hemos adherido al decreto de necesidad y urgencia 297 barra 2020 pero en este caso la etapa de aislamiento es más restrictiva aún porque estamos ante la presencia de un caso positivo y ante la nueva información que nos brinde el Comité de Crisis tenemos que volver a la fase 1.